Bienvenidos al paso a paso de Jensen Impact, aquí les voy a mostrar el logro de arquero divino Son solo 3 y es muy fácil de conseguir, lo único que tenemos que hacer Es dispararle a un enemigo, buscar un área bastante amplia y dispararle en el punto débil Una distancia considerable, ¿vale? Antes de que desaparezca por una distancia Y el segundo, pues aún más lejos, y aquí os lo voy a mostrar Ahora nos vemos al final porque el último logro tiene su facilidad Las águilas aparecen en grandes montañas en largas alturas Pero una de las más fáciles de localizar, y sobre todo al principio, es desde este punto Donde está el nido de dos huevos, aquí en el pantano Y miremos al cielo donde acabo de lanzar esa flecha Miremos al cielo, si no vemos que está el águila Y por arte de magia, el águila baja del cielo y empieza a hacer su circuito, ¿no? Se va alejando hacia la izquierda, se acerca hacia mí, que es el punto que tenemos que estar preparados para darle Ahora he fallado, no pasa nada, ahora vuelve otra vez para este mismo sitio Pero si no aparece el águila, no te preocupes con apuntar hacia el cielo, hacia allí Mira, justamente donde acabo de disparar, pues al principio tú miras como al sol Y el águila como si naciera del fénix, aparece Espero que esto les ayude, les sea de utilidad Y nada, ya hemos terminado Tenemos el logro completado Y nos vemos próximamente Chao Chao